¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy la Chef Yolo y les doy la bienvenida a una nueva clase. Esta vez vamos a preparar un platillo bien mexicano que no se pueden perder. ¿De qué hablo? Del pastel azteca con mol. Y quiero contarles que hoy Gran Tradición y Doña María, dos marcas que celebran el orgullo de nuestra cocina mexicana, se unieron para compartir con ustedes esta práctica y deliciosa receta con un toque especial. Verás que son el dúo perfecto para este tipo de recetas tradicionales y familiares. Usaremos el mole listo para servir Doña María para que quede perfecto porque es muy versátil y combina con todo tipo de guiso. Puedes utilizar esta presentación o si lo prefieres también puedes utilizar la versión en pasta que es igual de sencilla de utilizar. Y para mantener ese sabor que tanto nos gusta, utilizaremos el aceite Gran Tradición que además nos ayudará a preservar los aromas y esa sazón tradicional de familia. Así que si ya están todos listos, comenzamos a cocinar. Muy bien, entonces comenzamos en una cacerola vertiendo el mole listo para servir Doña María de esta mano. Listo, ahora vámonos por una segunda cajita, que vamos a necesitar dos para esta receta. El segundo mole listo para servir Doña María. Y como pueden ver, esto está muy fácil el primer paso, ¿sí o no? Ya está todo listo, no tenemos que agregar caldito de pollo, no tenemos que hacer nada más que abrirlo y verterlo. Listo, ahora sí, vámonos por una palita de madera y vamos a comenzar a mezclar. El fuego que necesitamos para esta preparación es flama media-baja. No os damos una temperatura alta porque ahí lo que podría pasar es que el mole comience a espesarse y ya no tenemos la consistencia que necesitamos para nuestra preparación. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí mezclando? Unos cinco minutitos, la verdad es que no es tanto. Entonces, el primer paso, súper fácil. Cinco minutos mezclando, mezclando, repito, temperatura media-baja. Y transcurrido esos cinco minutos, entonces ya lo podemos retirar del fuego y reservar. Entonces lo vamos a poner de este lado. Entonces bajamos la temperatura. Aquí ya tengo listo un sartén que ya también está previamente calentado para irnos al segundo paso. El segundo paso es freír las tortillas. Para una fritura necesitamos un buen aceite. Entonces vamos a utilizar aceite gran tradición. Vertemos el aceite de esta manera y la cantidad es cubrir todo el fondo porque es una fritura semiprofunda. Entonces ahí ya está casi, 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 casi. Y ahí está, ya cubrió todo el fondo. Entonces ahora sí, para tener una fritura exitosa necesitamos tener una perfecta temperatura en el aceite. Más o menos la temperatura tiene que rondar por ahí entre los 170 grados centígrados y los 180 grados centígrados para que el aceite esté en su verdadero punto de fritura. Pero no voy a estar esperando que ustedes estén con su termómetro calculando la temperatura. Ahora, ¿qué les parece si mejor les doy un tip que es súper sencillo y que funciona súper bien para saber si el aceite está en su punto? Y eso es tomar un trocito del mismo producto, en este caso la tortilla, colocarlo en el aceite. Y si ustedes comienzan a ver que empiezan a salir burbujitas de este cachito de tortilla, el aceite está en su punto. Entonces hagamos la prueba. Ahí está. Miren, acérquense y van a ver las burbujitas alrededor. ¿Ya vieron? Entonces este aceite está perfecto para comenzar a freír. Entonces ahora sí, tomamos una de las tortillas, lo sumergimos en el aceite y con la ayuda de unas pinzas vamos a freír ligeramente, ligeramente, no demasiado en el aceite. Tantito por un lado y después lo vamos a freír por el otro. ¿Cuánto tiempo le toma más o menos esta fritura? Pues aproximadamente entre uno o dos minutos, depende cómo estén controlando su temperatura, por ambos lados. Entonces freímos, por un lado, ahí ya se empiezan a escuchar las burbujitas, ya está perdiendo humedad la tortilla. Y aquí es bien importante que les dé este consejo. No podemos estar freíendo demasiado tiempo las tortillas en el aceite porque entonces, ¿qué sucede? Que se empiezan a hacer estas burbujitas, pierden humedad y se empiezan a hacer crujientes, o sea, casi tostadas. Entonces eso no queremos. ¿Por qué? Porque no me van a funcionar para montar el pastel, se van a empezar a romper. Hablando de romper, seguramente están pensando, ¿y podríamos abrincarnos este paso y no freír las tortillas? No, es súper importante freír las tortillas, repito, por ambos lados y ligeramente, porque lo que hace el aceite a freír la tortilla es reforzarla. No se nos va a romper. La pongo aquí y voy por una segunda tortilla para freír. Van a quedar perfectas sin las freír. Entonces esta ya está. Y la voy a sacar y la voy a poner a reposar aquí. Entonces, yo acabo de freír nada más dos tortillas, pero vamos a necesitar suficiente. Es importante que ustedes calculen muy bien cuántas tortillas van a necesitar, dependiendo también de su refractario. En este caso también necesitamos engrasar, entonces vamos a necesitar otro chorrito de aceite, gran tradición, y lo vamos a poner aquí en el centro. Chorrito, no necesitamos más. Y con la ayuda de una brochita, o si no tienen brochita, pueden utilizar también un papel absorbente, un papel de cocina. Y empezamos a repartir bien, bien, bien por todo el fondo y las paredes de nuestro refractario para que quede bien en grasa. Muy bien, que quede bien repartido por todas las paredes y el fondo. Y en lo que engrasamos nuestro refractario, quiero recordarles que estas marcas tan tradicionales harán la diferencia en tu cocina. Con aceite, gran tradición podrás revivir ese toque familiar en esta y en todas tus recetas. Será tu aliado para mantener tus recetas intactas. Y cómo no amar a Doña María con 80 años en la mesa de los mexicanos por su sabor y la auténtica receta de mol. Y tampoco olviden dejarnos sus comentarios debajo del video. El equipo de Kiwi Limón está listísimo para responderles. Cuéntanos qué otros platillos les gustaría preparar con aceite, gran tradición y Doña María. Ahora sí, entonces voy por mis tortillas que yo ya tenía aquí listas. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer todo en capas. Comenzamos con la primera capa que son las tortillas. Entonces ponemos capa de tortillas, que quede una encima de otra, no pasa nada. Y luego otra vez. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? El pollo. Entonces con la manita, una manita limpia, vamos a colocar todo el pollo. Repartirlo muy bien, abundante. Que se vea bien repartido, sin miedo, que no nos tiemble la mano, que se vea que aquí hay pollo. Porque si no nos va a quedar todo planito y muy escaso. Entonces todas las orillitas bien repartido. Y acuérdense que tenemos que guardar una parte porque vamos a repetir esta operación. Entonces ahorita vamos en la primera parte que es la capa de tortillas y ahorita la capa de pollo. Y reservo un poco. Y continuamos con el siguiente paso. Y ese paso es agregar el mole listo para servir de Doña María. Muy bien, el mole está listísimo. Entonces ahora lo que vamos a necesitar es un cucharón para verter. Y ese sería el tercer paso. Entonces tomamos un poco. Nos vamos al refractario y empezamos a bañar con el mole listo para servir de Doña María. Vamos por más. Y volvemos a hacerlo. Quede bien bañadito. Ahí vayanle calculando porque esto lo vamos a hacer una segunda vez. Entonces que nos alcance bien. Y yo creo que otro poquito y ya. Están las orillitas. Y listo. Tengo que reservar para repetir la operación. Entonces ahora lo que sigue es poner queso. También abundante. Toda la orilla. Al centro. Pero igual guarden queso porque necesitamos, repito, repetir la operación. Entonces ahora comenzamos con las tortillas otra vez. Y aquí ya nos vamos más rápido porque ya vieron cuáles son los pasos. Y nos vamos más rápido. Ponemos capa de tortillas ahora. Capa de pollo. Se me sabe, ¿veis? Vamos bien. Que se reparta bien. Aquí ya lo ponemos todo para que no nos quede nada. Y ahorita lo reparto perfectamente. Entonces con ambas manos lo reparto. Y nos vamos otra vez al mole Doña María. Listo para servir. Aquí lo tomamos. Y ya me voy más rapidito, ¿eh? Muy bien. Repito, el horno. ¿Se acuerdan que hace rato les dije? Se está precalentando 180 grados para que llevemos esto ahí a gratinar. Entonces comemos otro poquito. Es importante que lo bañemos súper bien. Para que tampoco nuestro pastel azteca nos vaya a quedar seco. Entonces que esté húmedo y rico. Último. Cucharón. Y listo. Ahora sí. Ponemos queso. Y ya estamos a punto de terminar nuestro pastel azteca, ¿eh? Aquí el queso funciona súper bien como un pegamento. Entonces sí tiene que ir abundante, bien repartido para que todas las capas se puedan unir muy bien. Entonces no podemos ser codos con el queso. Listo. Ya también este sale. Y repetimos otra vez. Pero ahora ya nada más para finalizar con puras tortillas. Entonces ponemos tortilla, tortilla, tortilla. Y de las que yo tenía acá, también ponemos las dos últimas. Y listo. Y para terminar vamos a poner un queso que yo te había reservado nada más para la superficie. Entonces repartimos. Súper bien. Y esto es nada más. Ya no pusimos más pollo, ya no pusimos más mole. Esto ya nada más es para terminar y para que pueda quedar cubierto bien de queso y gratine. Entonces ahora sí, el horno está listo. 180 grados y nos lo llevamos a darle calor, pero con amor. Entonces vámonos al horno. Muy bien, el pastel azteca ya está en el horno. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar? Aproximadamente 10 minutos o hasta que ustedes vean que el queso comienza a gratinar y a derretirse. Entonces ya lo pueden sacar. Yo ya tengo aquí listo uno. Este está calientito. No lo voy a partir en este momento. Lo voy a decorar. Entonces, siguientes pasos son decorar nuestro pastel azteca con crema, con cebolla, unos aritos de cebolla morada. Quedan muy bonitos porque además le dan color. Y al final salpicamos con ajojón. Entonces comenzamos. Crema, que le voy a ayudar a aligerar un poquito para que la podamos repartir. Y es solamente un poquito. Entonces comenzamos haciendo esto. Un poquito de crema. Un poquito de crema. Así más o menos. Toda la superficie de crema que nos alcance bien hasta el final de nuestro pastel. Ahí. Entonces ya tenemos lista la crema. Ahora vamos a poner unos aros de cebolla así todos repartidos por todos lados. Que se vea bonito. Morada aconsejo porque se ve más bonito porque le aporta color. Pero si tienen cebolla blanca tampoco pasa nada. Pónganse la que va a quedar igual de rico. Eso nomás porque se va a ver bonito. Una última cebollita. Y otra por acá. Y listo. Y al final ya nada más nos queda salpicar con un poquito de ajojón. Y listo. Y listo. Y tam tam. Listo. Ya tenemos un pastel azteca de mole buenísimo. Así que inviten a toda su familia a probar este delicioso pastel azteca con mole. Y no dejen de consentirlos con aceite gran tradición y doña María. Yo soy la Chef Yolo y no olviden comentarnos, darnos like y compartir este video con sus familias y amigos. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.